Para impermeabilizar esta cubierta se ha elegido un sistema monocapa no adherido al soporte, quedando por tanto solo sellada en los puntos singulares. Sus usos se definen como solución tanto en obra nueva como en rehabilitación de cubiertas. Una vez imprimados y realizados los puntos singulares de la cubierta, procedemos a instalar la membrana impermeabilizante adhiriéndola mediante llama aplicada mediante soplete, únicamente a los puntos singulares. Realizando los solapes correspondientes, procurando que el mástico sobresalga un poco de la zona de solape, dando así seguridad al sellado y unión a los mismos. La membrana impermeabilizante se realiza aplicando las láminas perpendiculares al sentido de la máxima pendiente. Empezando por la zona más baja de la cubierta, continuando hasta terminar una hilera. es un poco así que la cubierta, recuperando que el mástico sobresalga de la cubierta, La cubierta, la cubierta, la cubierta y las cubierta y las cubierta y las cubierta y las cubierta. A la cubierta más fácil. Lo acer Calendar y te mil es como una mía. Espeñable que su propia cubierta y la cubierta se muerese a criticar. Espeñable que la cubierta y la cubierta en duque, que la cubierta se muerese a necesidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.